Saludos Terricolas y bienvenidos a otra parte de Shantae and the Seven Sirens y vamos a continuar por, bueno, a buscar Treetown, pero primero voy a enseñar a este, bueno, enseñar. No se lo digas a nadie, pero le vendí mi colección de cartas a unos tipos de Armored Town, todas menos una, la más rara de todas, te la cambio por pepitas, tráeme cinco y es toda tuya. No tengo y no me interesa, ¿vale? Porque aunque las tuviera, es preferible guardarlas para una mejora que hay más adelante, bueno, otra carta diferente. Te juro que me entra un miedo, cada vez que hay una pantalla de carga ahora, que no es ni medio normal. Otra carta de cangrejo, como si me hiciera falta. Bueno, ya puedo hacer esto. Eh, aquí, por cierto. Lo dicho, la pelota quita bastante. Ocho de daño no es poco. Ah, bueno, claro, es verdad. Lo malo es que voy a tener que guardar la barra de magia. Para posibles jarrones. ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, ya, hombre! ¡Ah! Vale. Ignoraba que hubiera un pasaje ahí. ¡Ah, ah! ¡Ah! Pero... ¿Puedes darme tu carta, maldita rana estúpida? ¡Joder! Nada. ¡Ay! Bien. ¡Boma ahí! ¡No me deis vida! ¡Dadme magia! Ahora sí que necesito magia. Pero a... Pero a... ¡Pero a patadas! ¡Quita picho! También el baile este revela estas cosas, ¿vale? No sé, al final voy a poder usar la carta de la serpiente y todo. ¡Ah! ¡Que me quedo sin magia! ¡Y aquí hace falta para avanzar! Estas no tienen tiempo. Hay plataformas que sí tienen tiempo y otras que no. Algo que no puedo hacer. ¡Ay! ¡Ah! Quería hacerlo al otro lado. ¡Lanza cohete se llama este bicho! ¡Ay! ¡Bien! Bueno, también revela... Bueno, también te marca los árboles. Eh... Ah, sí. Los misiles hacen más daño. Y hacen falta tres. ¡Fuck! ¡Uy! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere! ¡Nada! ¡Otra sirena! ¡Otro jarrón! Y aquí no puedo hacer nada tampoco. Por ahora. ¡Bien! Así me gusta. Nada con super velocidad. Nadar. No bucear. Que conste. En la superficie del agua. Cosa que... Resulta... Resulta ligeramente inútil. Bueno, ligeramente no. Bastante inútil. Bueno, bienvenidos a Tritown. Bienvenido a Tritown. Vuelvo escondido de la isla. ¡Bien! Me gustan los lagartos. ¿Qué pasa? Nada. ¿Alguien te ha dicho algo? Yo no. Espera. Aquí era, ¿no? Sí. Bien. Así me gusta. Eh... ¿Hay alguno más por aquí? No. El líder quiere verte. Te espera adentro. Pues se va a esperar un poco. ¿Vale? Este es el cuarto de vera. Vale. Ah, no lo he dicho. Los jarrones a veces se... Se regeneran, ¿vale? Vuelven a aparecer. No sé, depende... No sé exactamente de qué depende. Aún. Cuesta creer que ya no esté con nosotros. ¿Cómo se las apañará Tritown sin su genio guardiana? Pues... No sé. A mí que me preguntas. Vale. Me gustan las flores y los árboles. Más jarrones. ¿Había alguno más por acá arriba? Bueno. Ahí sí. Vale. No te pierdas los objetos de nuestra tienda. Nada. Vale. Ah, bueno. Claro. Teletransporte. Ya lo tenemos. Tienda diferente. Estamos en una... En un pueblo diferente. Vale. Y aquí lo peculiar. Aparte de la super bola... Super pelota 2. Tenemos el boomerang. Boomerang. A ver. El 1. Eh... Ah. Bueno. La pelota 2. Y ya compraron luego el... Boomerang doble. Eh... No sé si el daño es igual o diferente. Ahora mismo. El boomerang bueno. Diría que es una de las magias más cutres que hay de las nuevas. Sinceramente. Pero... Pero bueno. Algo... Algo puede hacer al menos. Bueno. Hablemos con el líder ya. Si no le importa. Primero. Venga ahí. ¿Quién eres? ¿Cómo has encontrado a nuestro pueblo? Oh. Eres una medio genio. Como mi hija Vera. Mi dulce Vera. Se la ha llevado una de esas criaturas. Durante años mi gente ha tenido que esconderse. Las criaturas de las profundidades temen la luz del sol. Pero en cuanto se pone, salen a la superficie. Se esconden dentro de la fantasmagórica niebla. Cuando se llevan a alguien, nunca regresa. Vete. Baila y diviértete. Resguárdate en la luz del sol. Yo solo puedo pensar en Vera. Pobrecito. Uy. Pues a ver. Tengo... Vale. Lo que hay que hacer es esto. El minijuego de baile que hay aquí. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? Voy a intentar conseguir ese calamar a la primera. A ver si puedo. La sala de baile está abierta a todos los públicos. Listo. Sí, ahora mismo es gratis. Pero después de superarla la primera vez. Pues... Te cobran un poquito. Estas son las normas. Cuando empiece la música, empiezas a acudir las caderas. Posa e intenta romper las máscaras flotantes. Cuanto más grande la máscara, mayor la recompensa. Demuestra tus habilidades. ¿El minijuego? Maldita pantalla de carga. El minijuego... No es nada intuitivo. En base a lo que ha dicho. Santai se mueve automáticamente. Y yo solo tengo que pulsar la A o la X. Para que dispare una estrella y rompa una máscara. Cinco tiros. Pero cuando se gastan... Te pregunto si nos quieres usar otra vez. Y la idea es intentar romper todas las máscaras sin fallar ni una vez. Así que yo lo voy a intentar. Aunque tampoco pasa nada si no me sale. Creo. Claro, es que yo lo que intento siempre es ir a por los extremos que hay libres. Porque después atinarle a cada una de las pequeñas, estando separadas, pues como que no es fácil, ¿vale? Bien. Por ahora no he fallado ninguna. Dios. Lo peor es que Santai se mueve absolutamente rápido. Ahora. Bien. El minijuego va de paciencia y mucho timing. Paciencia. Uy. Un poco más si no le doy. Bien. Yeah. Y te dan una recompensa de gemas en función de qué puntería has tenido. El máximo es 100. Y bueno. Cuanto más falle, pues más baja eso. Pero creo que el minijuego está pensado para que nunca te quedes sin gemas. A menos que tengas una puntería hórrida. Y tras superar el minijuego una única vez... Aparte de que he conseguido eso por conseguir superar el reto sin fallar ni un tiro. ¿Cómo te mueves? ¿Bailas de una manera tan rara y estupenda? Noto la verdadera esperanza que hay en tu interior. Por favor, dile al líder que no se preocupe más. ¿Habrá más bailes luego? Por ahora, comparte tu esperanza con nuestro líder. Hay que hablar primero con el líder y si no haces el minijuego a la primera, pues tienes que hacer esto y luego, si acaso, te dejan intentarlo de nuevo. ¿Vale? No hay esperanza. Nunca veré a mi hija vera de nuevo. No digas eso. Líder, esta joven ha demostrado que su corazón rebosa verdadera esperanza. Sus extraños movimientos están repletos de un júbilo especial. Un júbilo que nos da esperanza para el mañana. Que va más allá de los estrictos umbrales de calificación de contenidos. Y lo más importante, nos da el valor de enfrentarnos a nuestros miedos. ¡Y de hablar en mayúsculas! Debo ir a contárselo a los demás. Sonríe, líder. Sonríe por tu hija. Lo suyo no habría sido que el líder me tuviera que haber visto bailar. No sé. ¡Tiene toda la razón! No debo llorar por mi hija. Sigue viva. Lo sé en lo más profundo de mi corazón. Joven, gracias por este regalo de esperanza. Por favor, acepta esto. ¡Objeto inútil! Es de un objeto inútil. Me lo regaló mi padre. No me gusta. No tiene utilidad. Pero creo que tú le darás una. Pensaré en ti. Lleva grabadas las palabras trampilla o este. Eso de inútil es un decir. Y ya que tengo 225 gemas, voy a seguir comprando. A ver. Esto es lo primero. ¡Mierda! No puedo el misil 2. Ni ninguna mejora de esas. Joven. ¿La bala de fuego triple? Igual podría guardar. Sería buena idea, ¿no? Sí. Voy a ahorrar. ¿Por qué no? Bueno. Joven and Doble. Hace lo mismo que el de uno, pero... Pero en vez de uno son dos. No hay más que contar. Vale, sí. Vale. ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡No me deis magia! Ahora. ¡Ay! Maldita. Porque no he imantado la G. Bueno, da igual. ¡Ay! ¡Niun! ¡Au! Ya pude hacerme tu maldita carta, ¿no? Rana asquerosa. Bueno. ¡Ay! Estoy yendo. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Eh, no! He intentado hacer el dash. ¡Mira! ¡Ah! Aquí está. Las formas de este objeto inútil coinciden con las marcas de la trapilla. ¡Ah, venga! ¡A lo loco! ¡Ah! Ya podía tener una animación de las cotillas abriéndose, ¿no? No sé. Yo lo digo. No hablo porque es que me da miedo que no se me oiga mientras la pantalla de carga, ¿sabéis? Eh, lo que decía, que no soy experto en programación ni nada, pero ¿no queda un poco feo que haya enfundida negro y luego la trampilla esté abierta? No sé. Yo solo comento lo que se me ocurre. ¡Mira! De ahí va por mí. Porque sí, ahora estos ojos dan más por culo. Ahora son invisibles. Como no eran una molestia en el modo de Risky del Half-Dinny Hero, encima ahora son invisibles. Pero muérete. Das asco, que lo sabes. Esto, aquí. Vale. No había nada, ¿verdad? No. No sabía. ¡Au! ¡Hala! ¡Ay! A ver. ¡Ay! ¡Oh! Hay algo que no puedo hacer. Aquí abajo hay un túnel, no sé muy bien para qué. La verdad. Para que las serpientes puedan pasar, imagino. Porque otra cosa no se me ocurre. Bueno, estamos en la zona morada otra vez. La ruta turística está. Vale. ¡Hombre! ¡Santae! ¿Qué haces detrás de la pared? No he parado de buscarte desde que te caíste y desapareciste. No estás herida, ¿verdad? No, tío. Estoy bien. Tengo algo para ti. Puede que te ayude a encontrar a esas chicas. Aquí hay una abertura en la pared. Te lo... Te lo... Pasaré. Manecilla. Es la manecilla de una válvula. Se han utilizado durante años para resolver rompecabezas acuáticos. Una manecilla de una válvula. Es tradición. Si tú lo dices... Bueno. Y este acceso solo está para eso. Sí. Vale. No sé por qué bajo si lo que tengo que hacer es subir. ¡Toma! Confirmado. Hace más daño que la... Que la bola de nivel 1. Otro cangrejo de oro. Eh... No tengo... Claro. Y no tengo ninguna... Ninguna carta que me omente el daño de la bola. Pelota. Nadar. Botín. Misiles más rápidos. Bueno. ¡Ah! A ver. Ahora reaparece uno. En serio. No acabo de entender cómo funciona... La reaparición de jarrones en este juego. De los ocultos al menos. Venga. El nivel del agua sube. Y ya podemos subir. ¡Mira! ¡Uy! ¡Mira! Ya decía yo que había algo aquí. Bueno. Y algo que no puedo hacer también. Como de costumbre. ¡Hombre! ¡Ey! Había algo más... Sí. Aquí había algo. Sí. Doscientos noventa y nueve. ¡Uy! Trescientos cuatro. Y ni he empezado el laberinto todavía. Estoy ya... A puntito de llegar. ¡Au! Otra cosa que no puedo hacer. ¡Toma! ¡Guau! Y aquí está. Pues ahora. Ya está. Ahí está. Eh... Ojalá os haya gustado el vídeo. Si ha servido para algo. Y nos vemos en el próximo. Viendo la mina de coral. El segundo laberinto. Vamos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!